Infórmate con nosotros, VIDEA Noticias comienza. Realizan Feria de la Salud en el Hospital General. Al médico fetra, a la enfermera, al médico de urgencias, al director, a todo lo que conformamos, este hospital nos preocupa y nos ocupa la leche. Hoy, en el caso de la gente se ha convertido en un problema internacional que alvía las brechas sociales y detenidas. Carlos Aranza, secretario de Salud, realizó una visita a la piedad. Escucho y veo en el recorrido lo grande y lo importante que es este hospital, cómo ha crecido y cómo a pesar de las adversidades que han sido, sobre todo desde el punto de vista financiero, hoy día mantienen con el orgullo y con muchas ganas de trabajar este hospital que pone muy en alto la región. Entendemos que por su situación geográfica, no solamente tenemos la obligación de atender a nuestros coterranios de Nuchoacán, sino también a los vecinos de estados que se encuentran en Guanajuato y también en Jalisco. Se demuestra el compromiso que tiene el señor director y que tiene todo su personal para atender a todos los que se consideren mexicanos. Se busca optimizar el trabajo en el CITIRS con la generación de biogás. El CITIRS lo que se quiere funcionar ahí es de que esto trabaje de una manera en donde se pueda recuperar la mayor parte del material reciclable. El municipio pueda tener alguno de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden tener? Al hacer una separación más consciente de la basura, primero se va a lograr reciclar muchos materiales, pero también con todas las cuestiones orgánicas se puede producir biogás. Aquí hay un proyecto que todavía no se tiene concretado, pero que está aún la idea, porque se tiene que ver con Comisión Federal, con Secretaría de Energía y con la propia Secretaría de Medio Ambiente, tanto estatal como federal, es cómo trabajarían. ¿Por qué? Porque esto le podría servir al gobierno municipal y a la ciudadanía para que bajáramos la tarifa de electricidad. Muchas empresas del sector privado ya lo están haciendo esto. Ellos están produciendo su propia electricidad y lo que están haciendo es intercambiar facturas con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, yo produje tanta, esa electricidad se eleva a las líneas de transmisión de la propia CFE y ellos se encargan de distribuirla. Con la entrega de la petición y documentación correspondientes ante el Instituto Electoral de Michoacán, esta tarde el Partido Nueva Alianza formalizó el registro de Silvano Aurelios Conejo como su candidato para la gubernatura del Estado. Primeramente acudió a las instalaciones del Partido Turquesa, donde fue recibido por la Secretaria General de la Sección 18 del CENTE, la maestra Angélica Reyes Ávila, destacada integrante del Consejo de este Instituto Político, frente al cual tomó protesta como candidato para luego trasladarse ante el órgano electoral acompañado por el Secretario General Nacional del Partido Nueva Alianza, Luis Alfredo Valle de Mendoza. Uno de los temas principales de Silvano Aurelios es la educación de la niña en Michoacán. Alrededor de 1.200.000 alumnos de escuelas públicas y privadas en Michoacán, así como 76.000 trabajadores de la educación, entre profesores de educación básica, administrativos, directivos y supervisores, gozarán de su periodo vacacional de Semana Santa a partir del viernes 27 de marzo y hasta el domingo 12 de abril del 2015. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, para que el lunes 13 reinicien las actividades escolares correspondientes a los últimos meses, para dar por concluido el ciclo escolar 2014-2015. Gustavo López, presidente interno, envía su mensaje como edil. Estuve en las oficinas de presidencia municipal presentándome con todos los empleados, con todos los compañeros que estamos en el mismo barco, para decirles que es importante que cerremos muy bien este periodo de gobierno. Yo creo que se hizo un buen trabajo en estos tres años, tres meses, ha sido muy intenso el trabajo que se ha realizado. Tratemos que estas 23 semanas que nos faltan de gobierno podamos hacerlo de la mejor manera. Esto es como un maratón. En el maratón los mejores corredores o los buenos corredores terminan corriendo más fuerte al final, terminan cerrando con más fuerza. Y es lo que estoy pidiendo a todos los miembros del gobierno municipal, que cerremos con fuerza, que cerremos con broche de oro. Videa Noticias te espera el día de mañana con más información.